Muy tranquilo y en buen estado. Estas son las imágenes del zorrito Rurrun, enjaulado, entrando al que será su nuevo hogar, el Parque de las Leyendas. Acá lo tenemos en muy buenas condiciones, en excelentes condiciones. Ahí lo tenemos, en excelentes condiciones. Ha sido revisado por el personal de veterinarios. Este animal silvestre es el mismo que durante la última semana mantuvo en vilo a los vecinos de los asentamientos humanos Sol Naciente y Fortaleza del Sol, ambos ubicados en comas. Pero su historia fue más allá. Un zorrito inicialmente comprado por una familia creyéndolo un perro, animalito que se ganó el cariño de todo el país. Hoy recibirá cuidados especiales, alimentación y tendrá un lugar acondicionado donde podrá vivir y hasta jugar con otros de su especie. Podemos apreciar en un operativo conjunto personal de la Policía Nacional del Perú, mediante la Dirección de Medio Ambiente y el personal del ATF CERFO, se ha podido capturar en el sector de Sol Naciente, en el distrito de Comas, a un zorro. A un zorro, puesto que días atrás hemos estado tras él y afortunadamente el día de hoy se ha podido realizar la respectiva captura. Fue el Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, junto con CERFO, quienes lograron ubicarlo. Lo que se le hace también de saber a la población en sí, de que al momento de adquirir una especie, que sea consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y el terrible daño que le causa a la fauna silvestre. Un dardo fue necesario para su captura. RUNRUN, sin duda alguna, será la nueva atracción del zoológico que ya se convirtió en su nueva casa, desde la cual recibirá la visita y el cariño de todo el Perú.